¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloramos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El aplauso es escucho! ¡Feliz Pulata! ¡Ahí está haciendo la patada! ¡Venga! ¡El aplauso! ¡Pale, pale, pale! ¡Bien ya, mayeta! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va mi concepto de guitarra, chica! ¡Alte de esta barra fría! ¡Listo el nombre de camarra! ¡Listo el nombre de la puerta, señoras y señores! ¡Es un corazón! ¡Es un jimedazo! ¡En los sabidientos está haciendo todo lo posible! ¡Porque se venga! ¡Porque se venga, fiel! ¡Feliz Pulata! ¡Feliz Pulata! ¡Bien ya, maravillito! ¡Feliz Pulata! ¡En los sabidientos! ¡Aquí está chicaos! ¡Ahí está Borrego! ¡Ahí está! ¡Arriba Borrego! ¡Arriba! ¡Ay Dios mío! ¡Señoras y señores! ¡Y está sufriendo! ¡Está sufriendo! ¡Se va Borrego y se queda cerca de arriba! ¡Se queda arriba! ¡Soy bien chicaos chicaos! ¡Ay Dios mío! ¡Señoras y señores! ¡Aquí ya está! ¡Soy bien chicaos! ¡También! Quiero que esté aquí mi compa Ramón Lorenzo Cárdenas dándole los 500 primero que le prometió. ¡Venga el aplauso para Ginete y ganadero chicaos! ¡Chulada la bonta mi compa! que está dándole algo a este borreco de Tlamacá. ¡Venga, un aplauso para el presidente municipal, chicos! ¡Vaya espectáculo, mi presidente! ¡Venga, un aplauso que se vio la ruta! ¡Cuidao! ¡Cuidado! 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 ¡Saldito al sol! ¡Son toros atletas! ¡Son toros bellísimos! ¡Son toros de Rancho Santa Rosa! ¡Ahí está! ¡Lo pide para el izquierdo! ¡Lo pide para el lado derecho! ¡Pide un poquito de pierna! ¡Pide un poquito de camarera al muchacho! ¡Así es que trabajamos la monta! ¡Listo, listo, listo! ¡Cuidado! ¡Pierro! ¡Así son peta! ¡Ahí está! ¡Ahí está el rompe! ¡Ahí está el rompe! ¡Que se está llenando! ¡Ya lo rompe! ¡Ahí está el rompe el corazón de Chica hoy! ¡Ahí está el rompe el ordinero! ¡Yo por mi parte lo digo! ¡Vamos! ¡Gracias al presidente municipal Silberto Solano Arriaga! ¡No se pierde en nuestra disco! ¡La pared como forma nueva! ¡Hay cinco pares! Solamente hay que estar atentos a la radio 99.1 radio Ahí está el saldo, lo está cazando Lo está cazando, lo está cazando, fórtala Fuérdala, fuérdala Ahí se está cazando Pero no es la cumpleaña Ahí va, hijo de la chile 99.1 radio Ahí está el saldo, lo está cazando Lo está cazando, lo está cazando, fórtala Fuérdala, fuérdala Ahí está cazando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!